Salimos del barrio para conocer nuevos destinos. En este país inmenso, las ciudades y los pueblos se vuelven colores, aromas y mucho, pero mucho sabor. Esto es The Barrio, temporada 3. Llegamos a San Juan Capital, una ciudad ideal para los amantes de las estrellas que te eclipsa desde el primer instante. Pero, además, un lugar en donde la cultura y la historia conviven en perfecta armonía con la gastronomía. Y en el club sirio-libanés, vamos a comprobarlo. Sergio, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Dame un abrazo. Dame un abrazo que viají lejos. ¿Qué es todo esto que estoy viendo? Es el Salón de Columnas. Salón de Columnas del club sirio-libanés. Es una construcción arábiga clásica. Aparte de ser un edificio que se restaca, ya es un patrimonio sanjuanino. El club se abre en el año 34. Porque recorriendo la ciudad hay varios edificios que se hicieron de vuelta y demás. ¿Esto es una reconstrucción? Es una reconstrucción. Es un terremoto muy grande que diezmó casi la ciudad de San Juan. Libaneses, acá en San Juan, ¿el por qué? Lo que pasa es que San Juan se adapta mucho al clima del Líbano. Claro. Veo que ahí, arriba, dice comedor, que es una palabra que me encanta. Ahí te está esperando Marcelo. Ahí está Marcelo. Con toda su arte culinaria. Marce, ¿cómo te va? Qué placer. ¿Todo bien? Qué placer tenerte. El placer es mío. No. Miré comedor adentro del templo este. No lo puedo creer. Aparte me gusta que se llame comedor. Como para venir a amorfar y no a comer. Amorfar. Exactamente. Funciona también, imagino, para el sanjuanino capitalino, por decirlo de alguna manera. Sí. No solamente para la comunidad. Quiero decir, no hay que ser sirio-libanés. Es muy abierto el restaurante. O sea, viene mucho público sanjuanino. Es un restaurante muy impuesto en la provincia. O sea, es un clásico en la provincia. La comida, ¿qué onda el menú? Nos especializamos mucho en la comida sirio-libanésa. Ok. Imagina. También tenemos un poco los productos nuestros sanjuaninos. Tomate seco, pasas, aceite de oliva. Entonces, bueno, todos esos productos que son muy nuestros, tenemos que... Empezar a meter, meter, meter y meter eso. Empiezo a meter en cada uno de nuestros platos. Cubrís la parte sanjuanina, la parte argentina y la parte sirio-libanésa. Tiene que quedar ese cruce. Exactamente. Tratamos de equilibrar. Muy bien. Paso a la parte práctica. Dejamos atrás nuestro teórico. Esa es tu mesa, así que adelante. A ver. ¿Pero eso? Bueno, primer pasito. Eso es un hummus. Perfecto. Bien. Es una pasta de garbanzo. Fíjense los colores de la oliva sanjuanina. Y hablando de bienvenidas, ¿no? La brochette, bueno, es de cerdo y carne de vacuna, con pasas rubias. Bien. Y una reducción de vino torrontés. Yo estoy en ayunas. De barrio se graba así. ¿En qué hora es? ¿Qué hora es, Mati? A 10 de la mañana. A 10 de la mañana. Hay que sentarse a unos farestos en ayunas y es el mejor desayuno que puede tener un ser humano en el planeta. Es verdad que entre la combinación del torrontés y pasa de uva rubia, pensé que iba a ser algo mucho más agridulce. No, no es tan agridulce, no. Pero para nada. Es equilibrado. Sí, sí, sí. Se siente como más salado que otra cosa. Siempre lo mejor, lo más sano, lo más saludable que puede hacer el comensal es hacer interactuar los platos. En la famosa torre de Babel de De Barrio. Yo siempre necesito dos o tres servilletas. Me he dicho, ¿querés darme la tercera? Poco publicable que soy. ¿Con qué seguimos, Che? Mirá la especialidad que te traje ahora. Esta es la especialidad de este mix árabe donde tenemos el tabule, kepi relleno y niños envueltos. Bueno, permiso. Te voy el patrón. ¿Qué haces, Jorgito? Hola, hola. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué te trajo hasta aquí? No se puede empezar si no tiene un buen aceite de oliva. Esta no la hacés con el codo. No, por favor. Jorgito, tu obra es magistral. Buen apetit y siga degustando. Vamos a empezar con los niños envueltos. Muy bien. Qué suavecito. Sí, se le siente el gusto al limón. Porque... Por sobre todas las cosas. El mezclado de oliva es una... Claro. ...guarangada. ¿Quién te hace esto, Jorge? ¿Quién le da esta vida a los platos, eh? ¿Alguien vio qué hice con la servilleta? ¡Yes! Momento de la verdad. ¿Majarat es como se dice? Bajarat. Bajaro. Vos sabés que este programa sale mucho mejor si no se me cae la comida en la boca. Muy bien. ¿Qué tengo en el medio? Tenemos ahí el kepi relleno, que es la estrella de la cocina libanesa. ¿Está bien? A base de trigo burgol, finamente picado, con carne molida, vacuna. Relleno con un salteado de cebolla. Bajarat. Piñones. Que en este caso hemos puesto nueces. Hace 30 años que hace el plato. O sea que esto no puede no funcionar. ¿Y acá? Porque me parece que veo acá un variaje interesante. Bien. Ese es un tabule. Ensalada de tabule. Tabule. Ya me sale italiano. Me invento ya cualquier cosa en chamullero. ¡Tabule! Firmes los incisivos. Bien afilados. Para la tercera temporada de Barrio por el país. Señores y señores, este es el club sirio-libanés. Esto es magistral, ustedes lo saben. Dejamos el club sirio-libanés convencidos de algo. Su impronta definitivamente forma parte del paisaje sanjuanino. Estos minis Такos para poder. Estos minis, el club sirio-libanés convencidos de esto. El club sirio-libanés convencidos de algo sobre el chanel.